Esta es la historia de Matías Pérez, un ciudadano de La Habana del siglo XIX. Matías se ganaba el pan como vendedor de toldos, aunque su verdadera pasión siempre fueron los vuelos aerostáticos. Una primavera de 1856, Matías sintió que ya había vendido suficientes toldos, que había llegado el momento de darle un nuevo rumbo a su vida. Y aunque pudo limitarse a hacer las maletas y despedirse sin más, decidió ir más allá y hacerlo a lo grande. Así que construyó un globo con las telas sobrantes de la tienda y reunió en la plaza más céntrica de La Habana a miles de personas. Aquel día, Matías se elevó en el cielo y partió hacia su nuevo futuro ante la incrédula mirada de todos. Sí, pudo haberse ido sin hacer mucho ruido, pero seguramente hoy en Cuba no sería tan popular la frase Voló como Matías Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!